Bien amigos nuestros, lo que sigue es un éxito rotundo a ritmo de violín, un éxito que ha estado sonando bastante bien en todas y cada una de las estaciones de radio. Nuestros amigos los chavos en este escenario, viene esto a continuación, se llama el Popurri Juguetón. Yo quise el perro bailar y bailar en la copa, claro que sí. Yo quise el perro bailar y saque la lengua, baila así. Su, su, su y baila en la copa, los chavos, llevo el ritmo con los chavos. Yo quise el perro bailar y baila en la copa, claro que sí. Yo quise el perro bailar y saque la lengua, baila así. Yo quise el perro bailar y baila en la copa, claro que sí. Yo quise el perro bailar y está muy fácil, me la crete y. Y que se ve el ambiente, que se ve la alegría. ¡Sono Chavo! ¡Sono! ¡Sono! Y le seguimos con más compadre, que le siga zapateando, que le siga bailando. Con más de Popurri Juguetón, enviamos a este que se llama el bote robado. ¡Hoy dice! ¡Sono! 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 ¡Umbia! ¡Umbia! ¡No hay telecopa de noviembre! ¡Sopatele explanations! ¡Eh! Arrímense, arrímense, arrímense todo. ¡Sop, So, exercise! Este es el jueguito del bote robado Para ser gozado, puede verlo Arrime, 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 arrime todo Para ser jugar un jueguito de lo Este es el jueguito del bote robado Para ser gozado, puede verlo Arriba home Arriba Ejido y Carchi Arriba Arbosra Arriba Felipe Este es el jueguito del bote robado Que tira, que tira, que tira los puertitos Que no lo emplee, vayan a esconderse Este es el poquito del bote robado Que tira, que tira, que tira los puertitos Que no lo emplee, vayan a esconderse Hay que seguir con la música y con el ritmo de los chavos Hoy en esta noche en esta bonita fiesta Vamos con más canciones bonitas al ritmo del violín Esto dice La Roña Con la Roña, la Roña vamos a jugar Con este jueguito vamos a empezar Con la Roña, la Roña vamos a jugar Si corre ya no vamos a empezar Con la Roña, la Roña vamos a jugar Correle, correle, correle ya Y todos a jugar a la Roña Correle, correle Ahí tú nos traes Correle, Kevin Y raspale muy fuerte Raspale mi violín Raspale pa' que suene, pa' que suene mi violín Raspale muy fuerte Raspale mi violín Raspale pa' que suene, pa' que suene mi violín Raspale Ramón Raspale Ramón Raspale ya que suene mi violín Raspale Fahrton Raspale derrável Cosa är mi violín Raspale ro' que suene, pa' que suene mi violín O que suene mi violín